Intervenir así y afectar el tránsito y el señor con toda disponibilidad se va a poner a conversar conmigo. Ahora en el transcurso de la mañana hay varios cortes también a la municipalidad. ¿Qué se hace? Porque ayer también hubo en fiscalía, tienen que hacer lo mismo en todos lados. Imagínense si cada ciudadano que se está quejando y por voluntad propia nos corta así el tránsito. No podemos una sola persona cortar el tránsito. Distintas áreas y nosotros mismos como policías estamos tratando de resolver. Pero más allá que un ciudadano se encuentre molesto, no puede afectar la vida de miles y miles de ciudadanos en la ciudad que está circulando. ¿Esta medida se va a tomar para todos los cortes? Cada situación en seguridad es particular. Ahora tenemos al señor toda a predisposición y vamos a hablar con él.